En el marco conmemorativo del octavo aniversario del Centro Educativo Maestro Aquiles Córdoba Morán, padres de familia, alumnos y docentes han comenzado a prepararse para celebrar un año más de lucha por una educación de calidad. Esta institución, que es el fruto de una lucha que inició hace ocho años, ha brindado a la sociedad hombres y mujeres preparados para que luchen por mejores condiciones de vida, pues declaraciones de desde Mona García Córdoba, directora de esta escuela primaria, dieron a conocer que el recurso otorgado a las escuelas de tiempo completo fue cancelado por el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero pese a ese y otros tipos de recortes, continúan trabajando. Bueno, para empezar, pues no hay mucho apoyo a la educación por parte del gobierno, no lo hay, no lo existe. Y nosotros tenemos que buscar los medios para apoyar a nuestros niños y a los padres de familia. Por eso nuestra escuela propone que sea una escuela con horario completo, donde nosotros podamos brindarle a los alumnos, pues, las necesidades más importantes, como es la comida, para que desarrollen, pues, su cerebro, su mente y ellos puedan asimilar los aprendizajes. Esta escuela es una de las pocas que han logrado sostenerse gracias al apoyo de los padres con el programa de comedor, donde brindan a los alumnos desayunos y comidas con horario corrido, lo que ha ayudado a que cientos de familias puedan brindarle una educación a sus hijos. Como todos los padres y madres de familia vemos por la educación de nuestros niños y valoramos qué escuelas son mejores para ellos. Esta escuela es una de ellas, ya que brinda una educación bastante amplia, no solamente educativamente, sino también en cuestión artística. Se enfoca mucho también en la cuestión cultural y en los deportes. El ambiente de fraternidad de esta escuela tiene como fin la educación de los alumnos y que de ella adresen niños felices. Estoy a gusto en esta escuela. Estoy a gusto, me siento como en casa. La siento propia. Gracias al movimiento antorchista, hay una corresponsabilidad de parte mía a seguir trabajando y seguir dando ese esfuerzo para llevar a cabo el proyecto, porque ellos confiaron en nosotros. Todo el empeño que el personal de esta institución y padres de familia han hecho posible que los alumnos sigan desarrollándose y asistiendo cada día con más ánimo a la escuela. Así lo dijo la pequeña Mariana Lozano, de tan solo 11 años de edad. Esta escuela es la mejor escuela que ha habido en todo esto, porque aquí te pueden enseñar muchísimas cosas. Aquí hay muchos maestros que saben enseñar y pues es que dejan a esta escuela. ¡Se va! Reportó desde Michoacán, Ajax, Rivera.